Gracias Indianapolis por apoyar Navidad en grande en asociación con Donatos Pizza, Chispas Discotec e Indianapolis Urban League. Durante los últimos 12 días recolectamos juguetes que usted donó en las locaciones de Donatos Pizza y en el baile del juguete en Chispas Discotec. Estos regalos de Navidad beneficiaron a muchos niños. No podríamos haberlo hecho sin ustedes, nuestros fieles espectadores. Por eso y mucho más, les deseamos felices fiestas. ¡Gracias!